La toma Cándido, pelota cruzada, danza, la toma el Puma, tirón, rebotón, Ramos, rebotón, Ramos y es córner, córner que va a tomar Nacional, con el tiempo cumplido los ejes de Abrol Porte con la tribuna delgado, Tincho, dígame. Yo creo que este partido Peñarol debe ser el peor clásico de Peñarol en los últimos 10 años, mínimo. No tenga duda, córner que va a tomar Nacional, sin Martina. Se van a jugar 3 minutos más. 3 minutos más, córner que va a tomar Nacional, 45 con 30 de la primera parte, 0 a 0, los primeros 25 minutos, Madrid Nacional que nominó por todos lados. Después Dawson le puso un kilo, no, 4 camiones de hielo. Viene Centro Fagunde, Centro Cerrado. La borra con el coco, maquina de coco, maquina de coco, maquina de coco, esa es la mía, el maquina borra, pim, pim, pam, leña pa'l carbón. Un centro. Un centro venido, el cabezazo, el cocazo por gol, va a tirar de coco, esa es la mía. Nacional 1, Peñarol 0, pim, pim pa'l bolso, leña pa'l carbón. Centenario. Y en una pelota quieta, Nacional encontró el gol Antes del final del primer tiempo Donde el tricolor era mucho más Apareció de cabeza, batía la borda Ese pibe que a veces entra, juega bien, juega mal Marcó en el clásico cabezazo Marcamán Peñarol Resultado justo para Nacional Ganó un acero Claramente justo el resultado de Nacional Que se vaya ganando al término de los primeros 45 minutos Cortito Para redondear el mal partido de Milesi La borda le gana el cabezazo Hay que ver la repetición Cómo marca Milesi a la borda Si bien la borda no es un eximio cabezador Tampoco es un mal cabezador Lo mal que lo marque Milesi es increíble Y Cortito Le relató un segundo antes Sosista, Rubén Sosa que lo tenemos acá a la camina Relató el volante Se viene Suárez, tiró Suárez, gol, el pistolero Pa, 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 bala, agarrala, Nacional 2 Peñarol cero Peñarol cero, pim, pum, pa, Suárez Leña pa'l carbón Con un remate Demencial Con un remate Que fue directo a la saga Con un golazo de zurda Al ángulo derecho del axón Luisito Suárez Fenómeno Nacional 2 Peñarol cero Pim, pum, pa, Suárez Leña pa'l carbón El centenario El broche de oro Gran gol de Luis Suárez El gol del partido Le agarró afuera del área Las residiones laterales Y no vio el arco Le pegó de izquierda La cragó contra un palo No pudo hacer nada El arquero Babson Y ahora sí, es muy difícil para Peñarol No creo que lo pueda dar vuelta Difícil Yo le dispongo el título imposible Para Peñarol Y quedé lo de vuelta Y todavía con los cambios que mete Ramos Mete doble 9 Para vos jugar con doble 9 Tenés casi tilgo Si no tenés nadie Quiere tirar un centro Va a ser difícil Y mucho más viendo quién se va En Peñarol La verdad que Como en su momento Leo Ramos Ha sabido ganar partidos Ganar clásicos Hoy lo supo perder También Y cortito Cuando giró Suárez Todos sabíamos que era gol Y ganamos ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Mendes! ¡Gol de Peñarol, Mendes! ¡Gol de Peñarol, Mendes! Una jugada elaborada Para el huevo de los anos La paró La jugó de taco Y una definición exquisita De Kevin Mendes De pierna derecha Nada que hacer para Rochete Y vaya si habrá Si valió y tanto Eso que decían ustedes La hinchada de Nacional Jugó en contra de su club Y Peñarol Que tocó cuatro veces Logra herir la defensa tricolor ¡Pim pum pa' Mendes! Peñarol 1 Nacional 2 ¡Fútbol Centenario! Y apareció Peñarol en el momento Que tenía que aparecer ¿No? Faltan 30 minutos Gran jugada de Peñarol Solo Kevin Mendes De afuera del área Se la pone contra un palo No puede hacer nada El arquero Rochete Y cuando todo parecía Que el partido Se cerraba Esto Es oxífero para la Unión ¡Ay, ay, ay! Cuando ahora vuelve una bengala Mirá Este Esto está complicado Martínez Sí, sí, sí Ahí sale la policía Era algo que se veía ver Ahora, te digo Después de este gol A que pase esto A Peñarol no le sirve Porque es el mejor momento De Peñarol en el partido Encontró un gol de Chiripa Le diré Pero lo encontró Y bueno Hay que ver qué le pasa Ahí va corriendo Ramos Kevin Dawson Que se fue del arco Directamente En el medio del partido Martínez nos va a decir Hubo un cambio Se fue Milesi Y entró Cristóforo También Martínez Falta clarísima Ahora la salida De Ventancor Sobre la borda Que le toma la casaca En otras circunstancias Era una jugada Para Marisa clarísima Pero como falta todavía No se la muestra Porque lo agarro de la casaca No lo deja seguir Repone Nacional La toma la borda Para Rocheta Gana Nacional Dos tantos contra uno Se rearmó el partido Luego del descuento En los pies De Kevin Mendes La pelota larga Rocheta Buscando a Suárez Marca a la Silveira En la mitad del campo Carvallo Para Fagunde Ataca Nacional Le queda a Carvallo Solo el Puma Ahí se viene el bolso La juega mal Justito ahí Saca Peñarol del fondo Arremete Treza Marca Bonifaz Cándido está tiró Gol Gol Cándido Gol Camilo Camilo De la derecha De la derecha Gol Gol de Nacional Cándido De pierna derecha La miró Dawson Pasar Exactamente A los 29 minutos Era una jugada linda Que después Entreverón Le quedó servida Camilo Cándido Tiro por gol Nacer al 3 Peñarol 1 Pim pum Pa' Cándido Leña pa'l carbón Fútbol Centenario Y bueno Ahora sí Con el gol De Cándido Nacional Le apaga La llave A este partido Qué mal Que marca Peñarol Defensa Le hizo Lo que quiso Treza Se la dejó Para Cándido Y define Muy bien El volante Tricolor Contra un palo No pudo hacer Nada Dawson Nacional Gana 3 a 1 Y el resultado justo Si marcará Mar Peñarol Que lo marcó A Cándido Fue lateral izquierdo En posición de lateral derecho O sea Muy mal El partido De Peñarol Y bueno Ahora agrega Problemas defensivos Que había sido Un sector Donde más o menos Se había revuelto Bueno Ahora le agrega Problemas defensivos Un gol Que en el 6 y 0 Iba despacito La pelota E entró Muy bien Colocada Ahora hay un patadón Que mete Creo que Rossi A un hombre De Nacional Innecesaria La falta Y yo no me acuerdo En el gol de la borda Pero Por ahora En los 3 goles En los 2 goles Que recuerdo Nacional Dawson La miró Entra Clarita Perfecta la monetación Porque Lo agarró con todo Va a buscar la pelota El Vasco Allí se va a perder Afuera Otro lateral Que va a tomar Nacional Fiesta para todos Los parciales Tres colores Que van a ganar Con total justicia El clásico Por el torneo Clausura De principio a fin Digamos No 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 El que pitó Matonte El arranque Ahora Ha sido Ampliamente Superior Nacional Tuvo un chispazo Peñarón Después les cuento Pero fue un chispazo Y bueno Toma la pelota Los ganos Se va a perder Afuera Allí están bajando Lo que trajo Peñarón En la tribuna Escarone Hay un parcial Allí colgado El tejido Con la cara tapada Este La cara tapada Es increíble Yo estaba mirando Lo mismo A cara tapada Es increíble Se va primero Peñarón Y Nacional Mínimo una hora Yo creo Va a estar mucho más Si Se tocaba los genitales Corre Que va a tomar Sabal Para Nacional Matonte Quiere que se termine Viene el centro Caído en hombres Tres colores Para mí Era penal Para mí Era penal Del Vasco Sobre Suárez Clarísimo No lo vi Porque me quedé Con la incidencia Lo que le faltaba Peñarón Hace un gol En contra La pelota La toma Raca Por el sector izquierdo La toma Bonifaci 54 minutos Tengo Se va a terminar El clásico La toma Lozano Lozano para Cristóforo La para Cristóforo Hasta la máscara Se sacó La juega Lozano La va a perder La juega la izquierda Ahora para Raca La saca Peñarón Como puede Gana Nacional Tres tantos Contra uno La para el Monteja Rossi La pide Cristóforo Una bola cruzada Buscando a Betancor Pedía una falta La para Cristóforo Ahora a la izquierda Buscando La subida Así el hombre Peñarón Que era Bonifaci La pierde después Marca Suárez Saren a Silveira Que recupera la pelota Peñarón La juega Ahora para el Vasco Luego seguimos Con todo el trabajo Con todo el trabajo Cuando piste Chavala Chavala Termina el clásico Chavala Principio final Chavala Chavala de principio a fin, Nacional 3, Peñarol 1 todo el trabajo ahora en el postpartido la mano de Pablito Borgonio, los comentarios de Tincho Rodríguez, de Fabricio García alguna intervención tal vez de Jimena, de Martina muchos pero muchos para seguir aquí en Fútbol Centenario de mi parte, gustazo enorme de haber estado en esta fiesta clásica ganó Nacional, lo aplastó Peñarol, Nacional 3 Peñarol 1, hasta el próximo fin de semana arriba los corazones sigan prendidos al trabajo en el Fútbol Centenario Gracias por ver el video